¿Qué es la nueva regulación aprobada por la Contraloría General para la ejecución de obras por administración directa? Vamos a conversar precisamente sobre este tema con Cedilia Curubiwa Pérez, que es la gerente de modernización y planeamiento de la Contraloría General. Qué gusto saludarla, señora Cedilia Curubiwa. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Sí, nos gustaría que nos brinde cuáles son los alcances, qué beneficios tiene esta nueva regulación para obras por administración directa. Bueno, primero comentarte que esta directiva ha sido cambiada después de más de 30 años. La directiva, que en este momento está vigente, viene de 1988. Estamos hablando de aproximadamente 35 años. Y las ventajas que nos trae esta nueva directiva es costo. Tenemos que hablar de costo, transparencia, calidad, oportunidad y reduce también la incertidumbre. Cuando estamos hablando de costos, recordemos de que la entidad, al ejecutar directamente la obra, contrata directamente al personal, la compra de materiales, alquiler de maquinaria, hace los trámites directamente, los trámites directivos para contar con las licencias, las autorizaciones que podría tener una obra. Y en el caso de los costos que estaría reduciendo, estamos hablando de los gastos generales, la utilidad. Los gastos generales y la utilidad imputan directamente al costo total de la obra. Ahí nomás estaríamos hablando aproximadamente de un 35%, lo cual esos recursos podrían ser bien reorientados para una necesidad nueva que requiera la población. Cuando estamos hablando de calidad, la obra por ejecución directa tiene la oportunidad de tener dos revisiones y poder hacer también el ajuste a través del BIM. Si yo tengo una obra de una gran envergadura, yo tengo la ejecución de obra virtual, si se podría decir así, y aún teniendo la física, yo podría corregir virtualmente de tal forma que no permita que se detenga la obra. En el caso de reducir la incertidumbre, el solo hecho de que esta nueva directiva también exige tener un plan de ejecución y nos permite tener todas las actividades desarrolladas con los costos que se va a requerir, tenemos que decir que está asegurado el abastecimiento, la contratación por el presupuesto. Ahora, previo a una convocatoria, corrijo, perdón, previo a la ejecución de la obra por administración directa, se debe contar con tres informes. El informe técnico, que es la área responsable de ejecutar la obra, el legal, para que no contravenga ningún marco legal que está vigente, y en el caso de recursos, el jefe de presupuesto al que haga sus veces deberá emitir un documento de tal forma que le dé sostenibilidad financiera a la ejecución de la obra hasta que se culmine. Ahora, también esta nueva directiva contempla liquidaciones previas, dependiendo del tamaño de la obra. Si es una obra chica que dura cuatro meses, habrá una sola liquidación. Pero si es una obra que te va a llevar más de cuatro meses, tendrás que hacer liquidaciones trimestrales previas, de tal forma que vas avanzando y vas liquidando. A la hora que tú culminas la obra, ya te estarías quedando por poco. Ahora, en el caso de oportunidad, ¿por qué no hablar de oportunidad? Todos los ciudadanos siempre están esperando contar con su obra. Es decir, puede ser una posa, una escuela, una carretera. Y va viendo como ciudadano, como poco a poco va avanzando esa obra soñada que ellos están esperando. ¿Esta es una medida de ejecución obligatoria, señora Kuroviwa? No es obligatoria, es opcional. La entidad puede optar si se va por una obra de ejecución por administración directa o se va por contrata. La diferencia entre una y otra es de que la obra por contrata se encarece, la obra en sí, por los servicios generales y utilidad, y por todo lo que te expliqué anteriormente. Yo quiero incidir un poco en lo que usted mencionaba. ¿Cómo es que se garantiza la calidad de las obras con esta nueva disposición? Bueno, yo, bueno, ¿cómo garantizamos a través de esta directiva? Ahora, garantizamos, como te dije, por el tema de calidad, porque el expediente técnico pasa por dos revisiones, ¿no? Y es aprobado por el titular de la entidad. Ahora, si yo encuentro una desviación en la ejecución de la obra, lo puedo corregir porque es la entidad la que estaría ejecutando la obra. En el caso de transparencia también, porque el ciudadano va a ser vigilante a cómo va avanzando esta obra, porque evidentemente todas las obras siempre tienen su cartel de publicación, el nombre, el código, el monto, ¿no? Bajo qué modalidad se está ejecutando. Los ciudadanos somos de alguna forma vigilantes de las obras. El otro tema, ¿hay la suficiente preparación, sobre todo en los gobiernos regionales, gobiernos subnacionales, para la ejecución de estas medidas? Porque si bien es cierto, es una medida acertada, como usted lo explica, más de tres décadas que se modifica y que permite justamente ser más transparentes y permite una mejor calidad. Pero, ¿los gobiernos subnacionales están preparados en estas circunstancias? Los gobiernos subnacionales en este momento están siendo capacitados. De hecho, a nosotros en la Contraloría nos ha llegado bastante requerimiento de capacitación. Estamos haciendo los webinars que es abierto, no solamente para las entidades del Estado, sino para todos los ciudadanos, también estamos dando, damos conferencia y permanentemente estamos dando la asistencia técnica. La Contraloría tiene el compromiso, ¿no? Como vigilante, como fiscalizador de la calidad del gasto, hacer los servicios de control. Ahora, respecto a un tema que permanentemente ocurre, los sobrecostos en la obra, esta nueva disposición, ¿cómo evita esos sobrecostos con la transparencia que se están exigiendo? Recuerda de que yo para hacer una contratación directa, ya sea de la compra de un bien o un servicio, yo paso por un estudio de mercado. Es el mercado el que te pone los precios, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos asegurar la transparencia en los costos que se imputen directamente a la obra. Ahora, hay un tema muy importante con esta directiva. Las obras no necesariamente es un proyecto de inversión, forma parte de un proyecto de inversión. ¿Cómo se identifica a un proyecto de inversión? A través de un código. Ahora, en coordinación con la Dirección General de Programación Multidional de Inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha solicitado que estas obras tengan un código de tal forma que se le pueda hacer seguimiento paso a paso de la ejecución de la obra. Adicionalmente, también una de las formas de poder asegurar la calidad y la transparencia es que se ha hecho un convenio, ¿no?, con el OCE, de tal forma que a la Contraloría nos ha facilitado sus fuentes y podemos contar con un cuaderno digital. A medida que va avanzando la obra, semanalmente va a irse registrando todos los avances de la obra, cosa que no pasaba antes, ¿no? Había cuadernos de obra en físico, a veces no se podía servicio de control porque simplemente nos perdían o sabían que se podría suceder. Ahora hay una exigencia de registrar todos los avances de la ejecución de esta obra en InfoObra, que es administrada por la Contraloría y evidentemente es abierta, ¿no?, es transparente. O sea, ¿esto qué garantiza? ¿Un monitoreo constante de cómo va en marcha la obra a través de todo este segmento virtual? Exactamente. Tenemos a través del InfoObras, ¿no?, el registro del cuaderno de obra digital, que es semanal, y también tenemos el código exclusivo para la obra, cosa que no había antes. Adicionalmente, también nosotros, como vigilantes de la transparencia y la calidad del gasto, vamos a hacer los servicios de control. El otro tema también importante son las pre-liquidaciones, ¿no? Hay muchas obras que terminan siendo inconclusas, con lo cual genera un gran problema del Estado y un sobrecosto, porque las obras son paralizadas, y al final de cuentas, una obra que empezó en uno puede duplicarse, a veces hasta triplicarse el costo, ¿no? Ahora, nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional. ¿Dónde se puede recabar toda esta información sobre la nueva regulación, señora Kuroviwa? Nosotros tenemos una cuenta de correo que podríamos alcanzarle, en el cual nosotros podríamos atender todas las interrogantes que puedan tener sobre la implementación de esa nueva directiva. Bien, entonces, nos hacen llegar para nosotros transmitirle, ¿no?, sobre todo a los representantes de los gobiernos locales, gobiernos regionales, porque nos parece sustancial, ¿no?, esta nueva regulación que va a permitir, como usted bien explica, una ejecución efectiva y transparente de las obras públicas y que tiene que ser de obligatoria atención. Le agradezco la amabilidad. No sé si tenga algo que agregar, señora Kuroviwa. Bueno, tenemos nosotros mucha fe y mucha confianza y también el compromiso de la Contraloría, que es una buena oportunidad, sobre todo, para aquellas entidades que están alejadas, que están en zona de emergencia, ¿no? Les permite cumplir ese sueño que tanto esperan, ¿no?, por decir, en zonas de BRAE, necesitan a veces postas, escuelas. Esta modalidad les va a permitir poder contar con ese servicio en forma oportuna. Muchas gracias, José. Buenos días.